Hola gente como andan, mi nombre es Gustavo Barraza y en el siguiente video le vamos a mostrar como convertir esta garrafa en esta parrilla para dos personas, acá vamos a mostrar un poco el interior, la rejilla interior y el ladrillo refractario, para esta parrilla solamente vamos a necesitar un taladro y una amoladora, no lleva ninguna soldadura, así que es práctica para hacer con un taladro gareño, una amoladora o gareña, lo podemos hacer y al final del video lo que le vamos a mostrar es, le vamos a dejar un book de fotos con toda la cantidad de tornillos, de varilla enroscada, de tuercas, arandelas, pinceles, todo lo que necesitamos que no es mucho, son algunas cosas pero le vamos a dejar la lista de materiales y a su vez un book de fotos con todas las medidas, es decir, todos los cortes que vamos a hacer le vamos a dejar el book de fotos para que a ustedes les resulte más fácil hacer una parrilla. Bueno gente, en esta parte del video les voy a mostrar los materiales y herramientas que necesitamos para hacer nuestra parrilla, así que no vamos a hacer recarga, bueno, primero lo principal necesitamos la garrafa, esta garrafa se comercializa en internet, es de bajo costo o en las casas de refrigeración se pueden pedir que generalmente las regalan, así que bueno, vamos a necesitar moladora para hacer los cortes, una agujereadora, un disco de corte, gafas protectoras para cuando hacemos el corte para proteger los ojos, después necesitamos una francesa para ajustar, un centímetro, un marcador, tenemos acá un rodillo que vamos a pintar con un rodillo, yo había dicho que era pincel pero no me había equivocado. Bueno, de lo que es de materiales necesitamos lo que sería tornillos, esta medida es tornillo de un cuarto alrededor de cuatro centímetros y medio es el largo, ahora les voy a mostrar bien por qué es el largo y qué función también aparte de ajustar va a cumplir el tornillo. Arandelas, tuercas de un cuarto, varilla enroscada de un cuarto, la varilla enroscada es la misma medida que el tornillo, así que vamos a usar para que nos sea más práctico tener las mismas tuercas. Bueno, vamos a necesitar un juego de arandelas, un par de bisagras, después les voy a dejar las medidas, después necesitamos para hacer las manijas frontales, es decir, esta manija, esto es un pedazo de madera, es decir, es un pedacito de palo de escoba o de los palos que se usan para usar para las, para lo que son las cortinas que se cuelgan las cortinas, bueno, yo uso esa, es decir, vale muy barato, es muy económico, así que bueno, para hacer lo que sería la chimenea vamos a necesitar un caño tubular o alguno redondo también que ustedes tengan, yo uso este porque es que me quedó de una vez de un salvaniles y bueno, este caño es de cuatro centímetros por cuatro, este es para la chimenea, las varillas van a ser para usar, para hacer las patitas, después necesitamos para la rejilla interior, alguna malla como esta, que se compra en alguna herrería, son baratas, son económicas o alguna rejilla que ustedes tengan que se pueda adaptar o de alguna parrilla vieja, se corta a medida que yo después voy a dejar las medidas, así que bueno, eso es más o menos los materiales que vamos a necesitar para hacer nuestra parrilla. Es decir, después le voy a dejar las cantidades bien de tornillos, arandela, tuercas, que vamos a usar. Bueno gente, vamos a empezar a sacar lo que es las manijas, les voy a mostrar que acá tiene unas pequeñas soldaduras, yo las voy a ir marcando, acá si se ve, hay una, la vamos a marcar. Acá tenemos otra, ahí si se ve, como un relieve, bueno, esos son los puntos de soldadura, marcamos, acá abajo tiene otro, del otro lado uno, lo vamos a marcar, más o menos, y acá tiene otro, siempre, antes de sacar la manija, fíjense, porque a veces no vienen en la misma posición. Bueno gente, ahí voy a empezar a agujerear, así después sacamos la manija a la garrafa. Ahí ya hice uno, vamos a hacer el otro. Bueno, ahí ya tenemos los cuatro agujeros hechos y ahora le voy a mostrar cómo lo vamos a hacer un poco de fuerza esto. Y ya, si ven ahí ya se desoldó, acá también ya le falta un poco, le hacemos un poco de fuerza. Amarreamos un poco y ya sacamos lo que es la manija a la garrafa y que estas van a ser las manijas laterales. Acá les muestro lo que vamos a usar, esto se va a ir, entonces acá ya marqué, este es el corte que vamos a hacer, de punta a punta. Bueno, ahí vamos a empezar a medir, yo lo que hago siempre, es siempre usar las referencias que tenemos acá. Acá tenemos un cuadrado, es decir, dos líneas que están en paralelo rectamente, están juntas. Así lo que hago, agarro el centímetro, marco también desde esta, desde el pico, ponemos ahí más o menos, centímetro, y empezamos, lo alineamos al centímetro con lo que serían las líneas. Una vez que lo tenemos ahí, vamos a empezar a marcar. Ahí dejamos, tiene que ser tranquilo, no tiene que ser tampoco perfecto, con el tiempo va saliendo mejor, entonces despacito lo vamos marcando. Ahí más o menos, bueno, dejamos ahí, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sacar la medida, el diámetro de la garrafa, es decir, ponemos, ponemos acá, uno, y vamos a arretar todo el centímetro. Ahí se metró, ahí va, sacamos y vamos a ver que tenemos 77 centímetros. Es el diámetro, es el diámetro, entonces vamos a tener que sacar la mitad del otro lado, hacer una línea acá, después vamos otra vez con el centímetro, hacemos la otra línea, y ahí ya podemos sacar el medio de la garrafa. Así que bueno, ahí vamos a sacar, serían 77 centímetros, serían 38 y medio, no, 39, 39, 38 y medio, más o menos, sería la medida. Si damos vuelta, buscamos donde tenemos 38, acá, vamos de nuevo ahí, ya sabemos que 38 es la mitad, más o menos, si tenemos 77, sería 38 y medio, acá, marcamos, repetimos lo mismo, ponemos uno de este lado, ya sabemos que es 38 y medio, vamos otra vez, 38 y medio, y acá ya tenemos las dos líneas, lo que hacemos es marcar otra vez, desde el centro, más o menos, ahí, vamos hasta ahí, más o menos miramos la otra línea que vamos a ver ahí, y bueno, ahí empezamos a marcar. No tiene que ser perfecto, tiene que ser más o menos, esto es la práctica, después le va a salir mejor, pero, si no, a veces uno se frustra y no termina haciendo nada, total, después uno le va a dar, el corte lo va emparejando con la amoladora, una vez que tienen las dos partes, más o menos, es decir, las dos partes cortadas, va a ver que a veces puede haber una inclinación, entonces, lo que hacemos es, con el disco de devastar, le sacamos esa inclinación que pueda llegar a tener, ahí marcamos otra vez, vamos a ver que vamos a tener ahí, juntamos, más o menos, a vista, ahí miramos, más o menos, ahí ya tenemos el centro, y volvemos a marcar. Ahí vamos, despacio, y bueno, ahí quedó, ya tenemos la mitad, después vemos que está un poco, tiene algunas imprecisiones, pero bueno, la idea es sacar el medio, esto después ustedes lo pueden ir mejorando, acá se ve un poco, pero después solo vamos a ir, nosotros yo le voy poniendo ahí, más o menos, y lo voy mejorando, así que bueno, ahora lo que vamos a hacer, es a proceder a cortar, cortamos las manijas, bueno, gente, acá después ya a cortar las dos manijas, vamos a proceder a cortar la garrafa, vamos a empezar, así que, ponemos las gafas, y arrancamos, primero vamos a marcar despacito, y después ya empezamos a dar en profundidad, acá ya tenemos frente lo que es la garrafa cortada, la mitad, ahora les voy a mostrar, ahora lo que vamos a hacer, es tenemos también las manijas, que van a ser a lateral, y ahora voy a proceder, a marcar todos los agujeros, y los cortes que le tenemos que hacer, a estas dos partes, que una va a ser la inferior, otra la superior, entonces a la inferior le tenemos que marcar, donde van a ir las manijas laterales, el corte para que entre el carbón, los agujeros para la pata, y en esta parte que va a ser la superior, tenemos que marcar, la manija frontal, y lo que sería la chimenea, y bueno, las bisagras que están marcadas acá, una acá y otra acá, bueno, acá ya marqué lo que es la parte inferior de la parrilla, los agujeros frontales, los laterales para las manijas, acá también ya tenemos las manijas agujereadas, los agujeros que son para las bisagras, el agujero que es para la grampa media omega, esto es lo que sostiene la parte superior de la parrilla, acá también les voy a mostrar, ya hice el corte para la entrada de carbón, o de las brasas, es decir, hicimos el corte lateral, el superior, el lateral de acá, acá en la parte inferior, lo que hicimos fue marcar, acá si se observa bien, marcar un poquito, de este lado también, y acá en el centro si hicimos el corte para el otro lado, porque como acá está la soldadura, la idea es hacer esto, ahora yo lo voy a doblar, ahí yo ya lo corté, ahora lo doblo, y ahí va a quedar la entrada de carbón, ahí lo doblo, y ahí queda, ahí queda la entrada de carbón, bueno, en la parte superior ya tenemos marcados los agujeros que son para las manijas frontal, tenemos marcado lo que va a ser la abertura para la chimenea, con los puntos donde vamos a atornillar la chimenea, acá ya tengo la chimenea preparada, cortada, antes de que quede así, en realidad lo que hacemos es primero marcar así, marcamos 4 centímetros y 6 centímetros, marcamos el centro, una vez que ya hicimos el agujero, acomodamos, y con un fibro marcamos, así ya nos queda, así que bueno, acá les muestro la parte trasera, tenemos lo que es la marca para las bisagras, así que bueno, ahora vamos a proceder a hacer todos los agujeros, el corte que falta acá, para ya poder empezar, armar la parrilla para pintar, bueno gente, acá ya terminé de agujerear, y ya empecé a armar la parrilla, ahora lo que vamos a hacer, es que vamos a pasar al taller de pintura, acá les muestro un poquito, lo que es la chimenea, como quedó sujetada, vamos a meter la parte interior, así queda sujetada, así queda sujetada, mostramos la parte inferior de la parrilla, tenemos las manijas laterales, los tornillos que van a sujetar la parrilla interior, faltan los tornillos de las bisagras, pero eso se hace al final, una vez que tenemos pintada la parte inferior, y la parte superior, ya lo que hacemos es, ponemos las bisagras, y ya quedaría ya lista la parrilla para usar, así que bueno, vamos a pasar al taller de pintura, ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno gente, acá, ya he armado la parrilla, después de pasar por el taller de pintura, ya la armé completa, ahí voy a mostrar todo como está, atrás tenemos, vamos a girar, tenemos las bisagras, tenemos lo que es, la grampa media o mega, que es lo que sostiene la tapa, para que no se vaya, no se devuelta la parrilla, para atrás, yo siempre le pongo un poquito de cinteladora, para que no se marque acá, la pintura, así que bueno, vamos a girar, se ven, como quedaron las manijas, como quedaron las patas, pintadas, el corte, la manija, frontal, y bueno, les voy a mostrar el interior, con todos los tornillos, y bueno, ahí quedó, estos tornillos, los superiores, estos hay que cortarlos, yo lo dejé, porque todo, para que se vea más o menos, se corta, porque si no va a molestar, cuando yo pongo, ahora voy a poner, el ladrillo refractario, ahí queda el ladrillo, voy a poner la parrilla interna, entonces, estos tornillos, si yo tengo carne acá, me van a molestar, entonces, lo cortamos al ras, y listo, así que bueno gente, ya tenemos, la parrilla lista, para usar, y bueno, lo que sí, acá, lo que es la parte interior, ahí le tienen que pasar, una lija, para que quede, como esta, miren acá, les voy a mostrar, le pasa una lija gruesa, y después una lija fina, y queda así, bien brillosa, así que bueno gente, no se vayan todavía, porque, ahora viene el book de fotos, con todas las medidas, de los agujeros, es decir, estos agujeros, este corte, donde va, bien, está todo, bien detallado, en un book de fotos, y también les dejé, una fotito, de la primera parrilla, que hice, hace, un año y medio, para que vean, que la primera, no salió tan bien, pero bueno, con el tiempo, fuimos mejorando, así que bueno gente, no se vayan, yo me despido, les mando un saludo, un abrazo, espero que les haya gustado, les haya, sido útil, el video, y bueno, si les gusta, el contenido, que estamos generando, les pido, que se suscriban, en el canal, me van a, ayudar bastante, a seguir difundiendo, todo el contenido, que estamos generando, así que bueno, me despido, no se vayan todavía, que sigue un poquito, más el video, con el book de fotos, saludos, hasta la próxima, y, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!